La Paz se expone con altura. Ven y vamos juntos a la feria multisectorial más importante. La Paz se expone dos mil veinticuatro. Tenemos mucho que mostrar. Industria, comercio, servicios, educación, hotelería, turismo. Todo en un solo lugar. Once días de exposición, cultura, gastronomía, diversión, espectáculos y mucho más. Te esperamos en el campo ferial Chuquiago Marca del cuatro al catorce de julio. Ven a la feria internacional. La Paz se expone con novedades, innovación y lazos empresariales.